¡Sorpresa! Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno, yo te impristo cuanto a tu locura Que a mi te sientes fria, a mi yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía, y la tuya me siento tuyo, que eres una porquería No sé si está grabando, que graba Oye, y el disfraz es duro que el disfraz de los canales